Estos pequeños tres veces a la semana se presentan a la cancha Indes con su maestro de atletismo para prepararse para los juegos estudiantiles, Kid Athletic y el Codicader que se realizará en la ciudad de Guatemala. Este es un preparatorio para el estudiantil de Kid Athletic, que es según dieron datos los de Indes, va a ser la primera semana de mayo y en junio estaríamos peleando el boleto para el Codicader que va a ser en Guatemala con estos niños que ustedes ven entrenando aquí hasta 12 años. Hace unos dos años dije con Gustavo que el objetivo era la medalla de oro en el centroamericano y lo logramos. Ahora el objetivo es ir a Codicader porque estamos trabajando para eso, pero tenemos rivales fuertes aquí. Estos niños ponen todo de su empeño cada vez que se presentan a sus entrenos y manifiestan sentirse muy bien con el trabajo que realizan, ya que este deporte exige de mucha responsabilidad y disciplina. Preparamos la velocidad, la resistencia y los saltos. Antes de venir era un poco más lento y ahora he visto la diferencia y ya llevo bastante tiempo aquí. Está el salto cruzado, está la carrera con vallas, tenemos la carrera de longitud, la escalera. Ellos también cuentan con el apoyo y la seguridad de un elemento de la PNC y con charlas para rescatar valores. O sea, la presencia policial es porque nos están brindando apoyo en el área de seguridad y en la área del entrenamiento también de los niños. Porque el señor agente, tengo entendido yo, que se ha ido a preparar para, especialmente en el área de KID Atleti, para apoyar los clubes y en este caso que como solo este club es, pues él nos está apoyando a nosotros y también nos están dando la seguridad para los niños. Cada uno de estos niños cuenta con el apoyo de sus padres, ya que su alimentación es balanceada y tienen que relacionar su comida para que también favorezca este deporte. Para Carasucia Noticias, Luisa Torres.